85, 90, 100% preparados. La segunda temporada de Conexión Sensorial está a la hora. El espacio donde desarrollamos la capacidad para ser inclusivos. Conexión Sensorial. Tu voz incluyente. Todos los viernes a las 12 del día por Radio UJAD. Legado UJAD. Estudio en la duda, acción en la fe. ¡Gracias! Anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Reinicio de la dispersión de fondos para pensiones de adultos mayores desde 65 años para el bimestre de julio y agosto. Tabasco puede regresar a semáforo rojo a mediados de julio, advierte Secretaría de Salud. El comportamiento de la pandemia depende de los ciudadanos, asegura la titular de esta dependencia, Silvia Roldán Fernández. Secretaría de Salud reporta las cuatro zonas de mayor número de casos positivos a COVID-19 en el municipio de Centro. ¡Entérese cuáles son! Con 104 años de historia, la Hacienda Jesús María es uno de los lugares con mayor producción de cacao en Tabasco. La División Académica de Ingeniería y Arquitectura está comprometida con brindar servicios de excelencia, asegura el rector de la UJAD, Guillermo Narvaez Osorio, durante el tercer informe de actividades del doctor Germán Pérez Hernández. La comida y culturización que la gastronomía representa en la educación quedó plasmada en la conferencia disertada en la DAEA por la profesora de la UNAM, María Esther Aguirre. Le invitamos a escuchar la reflexión de la profesora e investigadora, Aurora Frías, en la opinión docente. En Ciencia y Tecnología, en Australia encuentran el dinosaurio más grande. En Cultura, reconocen al escritor francés Emmanuel Carré, con el premio Princesa de Asturias de las Letras. Y en los deportes, el sobrino del Canelo Álvarez debutará como profesional en la despedida de Julio César Chávez. Todo esto y más hoy en UJAD Noticias. Todo lo que debes saber. Hola, ¿qué tal? Les saludo con gusto y les doy la bienvenida a este espacio informativo UJAD Noticias. Todo lo que debes saber. Estamos transmitiendo en vivo desde el estudio de XH UJAD, canal 35.1. Nos puede ver en www.ujad.tv o bien sintonizarnos desde su radio en el 107.3 FM Radio UJAD Voz Universitaria. Mi nombre es Marbella Suárez y comenzamos con la información correspondiente al día de hoy. ¿Podría Tabasco regresar a semáforo epidemiológico color rojo a mediados de julio? Vamos a ver los detalles. La secretaria de Salud en Tabasco, Silvia Roldán Fernández, indicó que existen altas posibilidades de regresar a semáforo epidemiológico rojo si la población no respeta las medidas sanitarias. Expuso que hay estimaciones de especialistas que indican que para el mes de julio habría un nuevo rebrote de COVID-19 y en consecuencia el semáforo tendría que pasar a rojo. Mencionó que de ser así tendría que regresarse al cierre de comercios y al confinamiento, pese al impacto económico y social que esto representa. Finalmente, Roldán Fernández dijo que gran parte del comportamiento de la pandemia depende de la colaboración de los ciudadanos. UJAD Noticias. Presten mucha atención, la Secretaría de Salud reporta las cuatro zonas de mayor número de casos positivos a COVID-19 en el municipio de Centro. A través de sus redes sociales, la Secretaría de Salud compartió el reporte semanal de las zonas en donde se concentra el mayor número de casos positivos de COVID-19. En esta ocasión, son cuatro y todas pertenecen al municipio de Centro. La dependencia informó que al corte 7 de junio de 2021, la Zona 1 tiene 27 casos positivos. Los lugares con mayor contagio son Buenavista, Río Nuevo Primera Sección, Fraccionamiento Estrellas de Buenavista, Colonia Libertad y la Colonia San Francisco. En la Zona 2, con 17 casos positivos, se encuentra la Colonia Atasta, Fraccionamiento El Toreo, Fraccionamiento Los Mangos, Fraccionamiento Real Usumacinta y la Colonia Tabasco 2000. Zona 3, se han detectado 16 casos positivos y corresponde a habitantes del fraccionamiento La Isla, Sector La Raya, Fraccionamiento Las Torres, Colonia Miguel Hidalgo y el fraccionamiento Santa Elena. Y en la Zona 4, conformada por la Colonia Ciudad Industrial, Conjunto Habitacional Cosmos, Colonia Francisco Villa, Fraccionamiento Gardenias, Colonia Indeco, Conjunto Habitacional Infonavid, Fraccionamiento Insurgentes, Fraccionamiento Lagunas, Fraccionamiento Lagunas del Maurel, Conjunto Habitacional Mecoacán, Medellín y Pigua Segunda Sección, Fraccionamiento Olmeca, Colonia Roberto Madrazo Pintado y la Colonia Vicente Guerrero, la Secretaría de Salud reporta 16 casos positivos. Se les exhorta a la población continuar con los protocolos de cuidado, uso de cubrebocas obligatorio, lavado constante de manos y mantener su sana distancia. UJAD Noticias. La Secretaría de Salud de Tabasco comunica que el número de contagios de coronavirus es de 293, lo que suma un parcial de 70,639 casos confirmados de la enfermedad. Son 1,885 pacientes activos. Hay 209 hospitalizados con algún padecimiento respiratorio. De ellos, 179 dieron positivo a la prueba del COVID-19, 13 aún esperan resultados, los otros 17 dieron negativo. Hoy quedan marcados cuatro fallecimientos, con lo que Tabasco suma un total de 4,288 muertos por coronavirus. Si no queremos regresar al semáforo rojo aquí en Tabasco, tenemos que seguir cuidándonos con las medidas de prevención e higiene. Recuerde que el estar vacunado no significa que no corra riesgo de enfermar de COVID-19. Este jueves en Cunduacán se vacunó a adultos de 50 a 59 años, sin embargo, la afluencia fue mínima. Aquí la nota. En Cunduacán, adultos de 50 a 59 años están recibiendo la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Este jueves tocó el turno a personas que tienen en su primer apellido las letras M a la R. La verdad, pues, me siento mejor porque la mera estamos ya muy, ya estamos, este, pues ya estamos inyectados, gracias a Dios. Y lo bueno es que la están dando, ¿no? Porque a veces la reacción cuesta muchas cosas. ¿Esa es la segunda dosis para usted? Ah, esta es la segunda, ya, ya, ya. ¿Cómo le fue con la primera en cuanto a la reacción? Era la mera, mera, no tuve reacción de otra cosa, sino estuvo bien. En la sede ubicada en el centro de convenciones Mireya Ruiz Quero, la aplicación fue a pie y en automóvil, aunque la afluencia fue mínima. Pues, gracias a Dios, ya me siento bien, un poco más confiado porque, pues, ya tenemos, ya estamos protegidos. Sí, gracias, de verdad, se le agradece. Esta es la segunda dosis. En la primera dosis, ¿cómo le fue en cuanto a las reacciones? En la primera, un poco de dolor de hueso y dolor de cabeza, pero, pues, tomé un paracetamol y me controlé. Ya, un baño y, pues, ya estuvimos al normal. Claro. Bueno, vemos que aquí hay poca respuesta de la gente. ¿A qué cree que se lleva esto? Pues, la verdad es que siento que hay mucha gente que tiene miedo a vacunarse. Pues, porque algunos piensan que le va a hacer mal más adelante, pero, pues, yo pienso que no hay que ser así, hay que protegerse. Cuatro sedes más funcionan en Cunduacán. En el poblado Carlos Rovirosa Pérez, mejor conocido como Tulipán. En el poblado Huimango, segunda sección. En el ejido Tierra y Libertad. Y en la ranchería Piedra Segunda. El horario de funcionamiento es de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Este viernes 11 de junio se vacunará a personas de esta localidad que tengan las letras de la S a la Z en su primer apellido. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés, UJAT Noticias. Cambiando de tema, es un lugar emblemático de Comalcalco por su tradición y producción de cacao. Le hablo de la Hacienda Jesús María, de donde se elabora el chocolate más rico de Tabasco para el mundo. Veamos la nota. Es uno de los lugares con mayor producción de cacao en Tabasco. Se trata de la Hacienda Jesús María, ubicada en Comalcalco. Desde hace 104 años, producen sus 50 hectáreas de cultivo este grano. Aquí se produce cacao criollo, forastero y trinitario, entre otros. La parte del cacao que tenemos nosotros es el rescate. Tenemos lo que son las variedades, que son criollos, forasteros y trinitarios. Y subespecies, como son los calabacillos, los ceilanes, los tipo criollos, los capatastillos, los guayaquiles. Entonces, son nombres que se les ha dado aquí en la región y se hace también un blend. También los chocolates se hacen de blend, de la mezcla de todos. En este lugar se conoce cómo se elabora el chocolate en la fábrica, cómo se procesa y fermenta, así como la forma de extraer, lavar y secar el cacao. Además de recorrer por más de dos horas con guía a las plantaciones de cacao, conocer la cocina maya, chontal y la casa del campesino. Entonces tenemos un área donde estamos rescatando a través de la técnica del injerto nuestra variedad originaria de aquí, el criollo, almendra blanca. Eso es Hacienda Jesús María, una plantación tratada y certificada orgánicamente, por lo tanto, nuestros chocolates son naturalitos. La variedad de chocolates elaborados en la Hacienda Jesús María puede satisfacer cualquier paladar. Hay entre barras, polvos, confituras, golosinas y chocolates de mesa. Su sabor es único, ya que no usan químicos ni saborizantes artificiales. Encontraremos también barritas, ellas 38% cacao, en este caso lo único que cambia es el tipo de semilla en cada una. Tenemos también las coberturas, lo que son combinaciones con chile amachito, chamoy, cacao tipo criollo, almendra blanca, el cual es una variedad de cacao que tiene un aroma frutado y es muy, muy suave, contiene mayor manteca de cacao. La Hacienda Cacautera Jesús María ya se encuentra recibiendo a los visitantes que buscan saber más del cacao y del chocolate, con todos los cuidados necesarios para su salud. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés, UJAT Noticias. Vamos con Bárbara Escalante para conocer las condiciones climatológicas. Muchas gracias Marbe, ya vamos de lleno con la información porque caray, ya entró la onda tropical número 2, la cual dejará lluvias muy fuertes a intensas en prácticamente todas las subregiones, con posible actividad eléctrica fuerte como el día de ayer. Estas lluvias serán entre los 50 a 75 milímetros hasta lluvias aisladas de 75 a 150 milímetros. Mucha precaución porque si bien habrá incremento de ríos, también encharcamientos y posibles deslizamientos de laderas. Ahora sí revisemos las temperaturas de las próximas horas. Vamos a iniciar con la Chantalpa, mínima de 23, máxima de 32 con tormentas eléctricas y lluvias nocturnas. En centro, mínima de 23, máxima de 32 con lluvias a lo largo del día. Así que Villahermosa, lleve su paraguas a la mano por favor. En la sierra, mínima de 22, máxima de 30. Será un día muy fresco y agradable, así que disfrútelo aunque hayan lluvias aisladas. Por otro lado, en pantanos, mínima de 24, máxima de 32 con tormentas eléctricas dispersas y lluvias nocturnas. Por último, en ríos, mínima de 23, máxima de 33 con la humedad muy alta hasta de 73% y lluvias eléctricas dispersas. Así que mucha precaución Marbella. Hay que disfrutar de la lluvia, ¿a poco no? Así es Bárbara y ahora le invito a conocer lo más importante del ámbito universitario. Este jueves, el director de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura, Germán Pérez Hernández, rindió su tercer informe de actividades. Veamos. La DAI está comprometida con brindar servicios de excelencia, reconoció el rector de la UJAT, Guillermo Narvaez Osorio, durante el tercer informe de actividades del director de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura, Germán Pérez Hernández. De manera virtual, el rector Narvaez Osorio, reconoció los avances alcanzados en beneficio de la comunidad estudiantil y del personal académico en un momento complicado a causa de la pandemia por COVID-19. Me da mucho gusto verificar los avances de una comunidad que se siente preocupada por elevar sus indicadores y desde luego la calidad de los servicios educativos. Los resultados que hemos observado y escuchado en este tercer informe hacen evidente que la Dirección Académica de Ingeniería y Arquitectura está verdaderamente comprometida con brindar servicios de excelencia. El director de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura, Germán Pérez Hernández, aseguró que esta división demostró estar consolidada ante el desafío de la pandemia, adecuándose a metodologías para un nuevo diseño de enseñanza. Además que por tercera vez se logró la reacreditación de la Academia de Ingeniería Química y se creó el programa de posgrados de maestría en Arquitectura y Medio Ambiente, donde se atiende a 2.895 estudiantes. Estos logros alcanzados en el tercer año de gestión de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura, a partir de lo logrado, asumimos el compromiso para seguir haciendo lo mejor para nuestra división y nuestra institución. Agradezco profundamente al personal administrativo, profesores, investigadores, personal de intendencia, a los estudiantes, a mi equipo de trabajo más cercano, les agradezco a cada uno de los que conforman nuestra comunidad. Ante ustedes, comunidad universitaria, reitero mi compromiso para seguir consolidando nuestra división. Ante los integrantes de la Junta de Gobierno que participaron de manera virtual por Microsoft Teams, el director de esta división enfatizó que en el último año, 60 maestros lograron contar con el perfil deseable de la SEP, cuatro docentes más que el año anterior. De igual forma, tres profesores investigadores recibieron el premio al mérito académico y al mérito científico. Logros que reflejan, dijo, el trabajo y compromiso de los maestros de la DAIA. Con imágenes de Luis López e información de Armando Cortés, UJAT Noticias. Pausa y volvemos. Aprender a leer no solo consiste en reconocer los escritos, también es comprender los signos. Este martes, el IEAT en tu casa te explicará por qué la lectura es un proceso, en el cual la persona que lee recupera el significado que tiene un texto. Acompaña al maestro Luis Alberto Álvarez González con el tema Empezar a leer y escribir. El IEAT en tu casa. En vivo, martes 11 horas. Retransmisiones, sábados 16 horas y domingos 11 horas. Legado UJAT. Estudio en la duda. Acción en la fe. 85, 90, 100% preparados. La segunda temporada de Conexión Sensorial está a la hora. El espacio donde desarrollamos la capacidad para ser inclusivos. Conexión Sensorial. Tu voz incluyente. Todos los viernes a las 12 del día por Radio UJAT. Legado UJAT. Estudio en la duda. Acción en la fe. Atento aviso. Se informa a los servidores públicos universitarios que ya se encuentra publicado el acuerdo mediante el cual se determinan los lineamientos para realizar la declaración de situación patrimonial y de intereses, mismo que pueden consultar en la página Los trabajadores que realizan por primera vez este proceso administrativo podrán ingresar su información del 1 de mayo al 30 de junio del 2021, mientras que los funcionarios que modifican su declaración tendrán hasta el 31 de mayo del presente año para presentarla. El portal oficial para la declaración patrimonial y de intereses es Para mayores informes, los trabajadores universitarios pueden enviar un correo a En UJAT Noticias, ahora la revista Itos está de manteles largos festejando con un magno evento en su vigésimo séptimo aniversario. En conmemoración del vigésimo séptimo aniversario de la revista Itos de Ciencias Administrativas, la DACEA realizó el Congreso Nacional de Ciencias Económico-Administrativas a través de la facilidad de la plataforma Microsoft Teams. El rector Guillermo Narváez Osorio, el doctor Wilfrido Miguel Contreras Sánchez, secretario de Investigación, Posgrado y Vinculación, la maestra Marta Livni-Jico Tencatl, coordinadora de investigación y posgrado de la DACEA, se conectaron, además de estudiantes y docentes para ser partícipes de este evento. Itos de Ciencias Económico-Administrativas es una revista electrónica que se edita cuatrimestralmente con artículos y ensayos en español e inglés de contenido económico y administrativo y que ha sido publicada de manera ininterrumpida desde abril del año de 1994, por esta División Académica de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. La revista busca difundir los resultados de investigadores en las tareas de la Ciencia Económico-Administrativas en su compromiso con el libre acceso al conocimiento científico el cual se encuentra disponible y de acceso abierto para ser consultado por el propósito de generar un mayor intercambio global del conocimiento. Y quiero felicitarlos y externarles mi reconocimiento, sobre todo al Comité Organizador, por la excelente labor del mismo. Felicitación y reconocimiento que debo hacer extensivo a todo el equipo que dirige y hace posible la publicación de la revista Hitos de Ciencias Económico-Administrativo y que hoy está de manteles largos al llegar a su aniversario número 27. En este mismo tenor, la participación y felicitaciones por parte de estudiantes a nivel nacional no se hicieron esperar. Quiero felicitar a la revista Hitos de Ciencias Económico-Administrativas por 77 años. En serio, muchas felicidades. Uno de sus artículos que más me gustaría destacar es creadores de empresas de base tecnológica spin-off identificando su perfil óptimo en México, el cual me permitió conocer el perfil óptimo para los creadores de empresas de bases tecnológicas y lo que se necesite para cumplir ciertos requisitos, así como ver las fortalezas y debilidades de estas empresas. Gran felicitación a esta plataforma, revista Hitos de Ciencias Administrativas. Para UJAT Noticias, Bárbara Escalante. Y de la administración pasamos a la gastronomía. Huevos a la mexicana, por favor, es el título de la conferencia que disertó la doctora María Estera Aguirre Lora como factor educativo en la sociedad mexicana. Recorrió la gastronomía desde el siglo XVII. Se retomó en la División Académica de Educación y Artes la cátedra Rosario María Gutiérrez Esquilsen. Dentro de las actividades de la misma, se disertó la conferencia titulada Huevos a la mexicana, por favor, acercamientos a una historia cultural de la educación, la cual fue disertada por la doctora María Esther Aguirre Lora, quien forma parte del profesorado de la Universidad Autónoma de México. La comida, un tópico histórico y objeto de estudio, entre otros, literatos e intelectuales. La comida culturiza, educa y homologa a la sociedad en donde la diferenciación de roles es omnipresente y aporta, entre otros, el nacionalismo culinario. No hay que perder de vista las posibilidades que nos abre la nueva historia de la educación, que va de la historia de las mentalidades a la historia cultural, y con estas combinaciones disciplinares, maridajes disciplinares, préstamos, fronteras, irrupción en fronteras, etc. Podemos decir que lo educativo y lo pedagógico podemos abordarlo como campos de prácticas culturales, como revisitarlo en múltiples lugares, indagarlo en los procesos de transmisión, situaciones que están en la escuela pero también desbordan la escuela. Aguirre Lora sostuvo el cómo se entrelazan la gastronomía y las prácticas educativas. Yo creo que un concepto fundamental es percibirlas como un campo de prácticas culturales, o sea, no pensar la educación en abstracto solo desde un discurso epistemológico, digamos, sino esa misma producción de conocimiento bajada a lo social. Y yo creo que en ese sentido estamos hablando de un campo de prácticas culturales que se va construyendo históricamente, que tiene otras vecindades, como estar... Ahora, eso implica meterse por distintos campos, o sea, con los maridajes disciplinares. Quizás es más común irse por una misma vía que abrir, pero es más rico abrir. Para UJAT Noticias, Gilberto Quesada. Le invito a escuchar la reflexión de la profesora e investigadora Aurora Frías en la opinión docente. Hola, ¿qué tal amigos del TEDCAP? Me saluda su amiga Aurora Frías, y el día de hoy les voy a hablar acerca de la visión del mundo. Nosotros, como sujetos con características propiamente individuales, asumimos, sin manera de evitarlo, las transiciones que vamos teniendo a medida que vamos creciendo, mandurando y envejeciendo. En este trajinar, cada sujeto va adquiriendo el conocimiento desde todas las posibilidades en las que está dispuesto a aprovechar. También va adoptando las costumbres del lugar en la que se desarrolla como parte de su proceso de interacción con los otros, forjándose así las creencias con base en lo vivido y en lo aprendido. Todo esto deriva en la construcción de sus motivaciones que le dan la posibilidad de moverse y avanzar en su transición cotidiana, conformando de esta forma todo lo que es su realidad. Así, cada sujeto forma su visión del mundo. El filósofo alamán Federico Engels consiguió la realidad del individuo como un todo. La definió como un proceso dialéctico del ser humano basado en dos elementos, la historia y la sociedad. Es decir, cada sujeto tiene su visión del mundo por todo lo que ha vivido, además del legado que sus ancestros y por convivencia con los demás ha ido obteniendo. La visión del mundo es la mirada que tiene cada individuo respecto a su realidad circundante, al contexto en lo que a lo largo de su vida ha estado y ha adquirido conocimiento racional, así como empírico, teniendo como base un sistema de creencias, costumbres y tradiciones que condicionan dicha mirada. Pero además de ese sistema de valores que integran la visión del mundo del sujeto, es relevante reconocer el papel fundamental que juega la visión del mundo en su vida cotidiana y en la sociedad a la que pertenece. Esto es, además del aporte a su nivel teórico cognitivo, también tiene una importancia de carácter práctico, porque determina su actitud ante el mundo y le sirve de guía para actuar ante la autedad. Pero la injerencia de la visión del mundo no queda solamente en el plan individual, sino que trasciende a lo social, fusionándose para crear una visión del mundo colectiva que depende cómo se haya ido construyendo individualmente para tener estos alcances sociales. Por ejemplo, si existe una concepción del mundo científico y progresista, entonces se trazarán acciones y prácticas con dirección al progreso de la sociedad. Pero, si hay una visión del mundo obcecada y anárquica, entonces las acciones del grupo se frenan para avanzar socialmente. Es tiempo de mirar al interior de cada uno de nosotros como individuos para analizar nuestra visión del mundo, encontrar el núcleo central y los elementos periferios que le dan tangibilidad a esa mirada que tenemos sobre todo lo que nos rodea. Thomas Kuhn aseguraba que la imagen del cambio del mundo se debe a que se adquieren conocimientos del pasado y se reajustan a los actuales. Es así que cambian los paradigmas y el mundo cambia con ellos. Analicemos cómo estamos concibiendo nuestra realidad desde la historia que nos abraza y desde las personas con las que convivimos. También desde nuestros sistemas de valores, costumbres y las motivaciones que tenemos en el interior y que se reflejan con nuestros actos en la vida cotidiana. Solo así podremos comprender si estamos contribuyendo a una mejor sociedad. Les espero en la próxima. Les saluda su amiga Aurora Frías y recuerden que la cultura nos da identidad. En información nacional, en conferencia matutina, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, comentó el reinicio de la dispersión de fondos para las pensiones de adultos mayores desde el bimestre de julio y agosto. Además, dio a conocer que el rango de edad será desde 65 años en adelante, pues anteriormente era de 70. Hicimos el compromiso el 21 de marzo en Guelatau, Oaxaca, de incrementar la pensión a los adultos mayores, a todos los adultos mayores, porque es universal y vamos a empezar ya a entregar ese incremento. También en este mes empieza la dispersión del bimestre de julio-agosto, luego septiembre-octubre, luego noviembre-diciembre. Son tres bimestres que nos faltan para el año y ya van a incluir los incrementos. Con la ampliación del rango de edad para las pensiones de adultos mayores, también se incrementará el presupuesto otorgado, de manera que para el 2024 se invertirán 320 mil millones de pesos en vez de los 126 mil actuales. Vamos a un corte promocional y enseguida regresamos. Becas Santander Habilidades y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco te invitan a que te capacites y aprendas habilidades sociales, de comunicación, aptitudes emprendedoras y capacidad de acercamiento con los demás que te harán ser un líder y cumplir con tus objetivos. Tenemos 10 mil becas disponibles para ti. La Contraloría General de la UJAT invita a todos los servidores públicos de esta Casa de Estudios a presentar la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses de conformidad a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Se trata de una obligación para evitar acciones inadecuadas que conllevan responsabilidades administrativas por actos de corrupción o enriquecimiento inexplicable. Contribuyamos a la construcción de la imagen de un México diferente, con honestidad y la participación de todos. Que no se te olvide. Legado UJAT. Estudia en la duda, acción en la fe. En este periodo de distanciamiento social, mantente ocupado, aprovecha tu tiempo, toma un libro de tu preferencia y lee. Esta semana en Actívate desde casa, nuestra invitada, la doctora Ana Gisela Alcudia Gómez, platicará de los cuidados físicos durante la práctica deportiva. En el estudio de los profesores del Centro de Fomento al Deporte de la UJAT, Melvin Pesa Robles, David Martínez Hernández y Miguel Ángel Hernández Pedraza nos mostrarán rutinas de fácil ejecución y acceso para toda la familia. Actívate desde casa, en vivo, lunes, miércoles y viernes de 11 a 12 horas. Legado UJAT. Estudia en la duda, acción en la fe. Gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos a conocer las noticias e innovaciones en ciencia y tecnología con Gaby Pérez. Magia o un proceso químico suficientemente desarrollado, ya que en 30 minutos científicos convierten agua de mar en potable solo usando la luz solar. Mire esto. Un equipo de investigación global convirtió algo que era antes muy tardado en realizar, convertir agua de mar en agua potable en solo 30 minutos, a través de marcos de metal orgánico y luz solar. No solo pudieron filtrar partículas dañinas del agua, sino generar más de 139.5 litros de agua limpia. Además, realizaron esta tarea con energía de manera suficiente que las prácticas actuales de exalación. Uno de los expertos explica que la luz solar es la fuente de energía más abundante y renovable en la Tierra. Y el desarrollo de un nuevo proceso de desalinización por absorción mediante el uso de la luz solar para la regeneración proporciona una solución de desalinización eficiente en cuanto a la energía y sostenible desde el punto de vista ambiental. Increíble que en una fecha tan importante, cartógrafos de Nat Geo reconocieron que hay un océano más que rodea la Antártida como el quinto en la Tierra. Comienza desde la costa de la Antártida hasta los 60 grados de latitud sur, sin contar con el pasaje de Drake y el mar de Scotia, siendo un hogar vital para los ecosistemas marinos del hemisferio sur. Cuenta con fronteras que cruzan con tres de los cuatro océanos que existen en el planeta, siendo el Atlántico, Índico y el Pacífico. Y es el único debido a la corriente circumpolar antártica que aísla a la Antártida de la influencia del mundo exterior, creando una barrera que impide que lleguen las masas de aire cálido y para que lleguen al continente helado. Este tiene 34 millones de años y también sería responsable de que la ecología del océano austral sea tan distinta a comparación de otras aguas y es un hábitat único para diversas especies. En línea de descubrimientos, en Australia encuentran un fósil de dinosaurio, pero no cualquiera, sino uno de los más grandes del mundo. Veamos. El fósil de dinosaurio saurópodo más grande hallado fue descubierto en el yacimiento de Oromanga, Queensland, y se le llamó Australotitan coperensis. Se estima que el también llamado Titán del Sur tuvo una altura de 5 a 6.5 metros y de largo de 25 a 30 metros. Se encuentra entre los 10 a 15 dinosaurios más grandes del mundo. El esqueleto fosilizado fue originalmente apodado Cooper, en honor a Cooper Creek, cuando fue descubierto en 2007 por el Museo de Historia Natural de Eromanga. El equipo utilizó una nueva tecnología digital para escanear en 3D cada hueso de Australotitan y en compararlos con los huesos de su pariente más cercano. Se encontró que estaba estrechamente relacionado con otros tres saurópodos australianos que vivieron durante el periodo Cretácico, hace 92 a 96 millones de años. Es una empresa bastante inteligente y estratégica, ya que crearon drones con forma de velero para que puedan navegar y mientras lo hacen, recopilan datos que sirvan para ayudar a enfrentar el cambio climático. Vamos a verlo. Es de la empresa SailDron, con sede en California, que desplegó un poco más de 100 drones marinos con inteligencia artificial para que puedan navegar por los océanos y recopilar datos que puedan ayudar en la lucha contra el cambio climático. Tienen una apariencia de un kayak futurista de color rojo que cuentan con sensores de datos, sistemas de radar y cámaras de alta resolución para que se mapee el fondo del océano, para monitorear información de las corrientes oceánicas y velocidad del viento. Este es el principal recopilador mundial de datos in situ, con relación a los océanos a través de vehículos sin tripulación, por encima y también debajo de la superficie del mar. Marbella, esto es todo. Regreso al espacio informativo contigo. Hasta la próxima. Muchas gracias, Gaby. Y la próxima semana, el Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos visitará nuestro país. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, estará el 14 y 15 de junio en México, donde analizará con las autoridades mexicanas la posible reapertura de la frontera común, clausurada desde hace más de un año por la pandemia de la COVID-19. Así lo dio a conocer el canciller Marcelo Ebrard. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que habló del tema con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, durante la reunión que tuvo el martes en Palacio Nacional como parte de la gira de Harris por Guatemala y México para atender la crisis migratoria. De acuerdo al canciller mexicano, Harris se comprometió a crear un grupo de trabajo con México para analizar la reapertura de la frontera y ayer mismo la Casa Blanca presentó a los integrantes que representarán a Estados Unidos en dicho grupo. Por su parte, el presidente López Obrador explicó a Harris el plan del gobierno mexicano que consiste en vacunar rápidamente a todos los mayores de 18 años en los 39 municipios fronterizos. Para esta vacunación se utilizará el millón de vacunas de Hansen, que la propia Kamala Harris prometió una semana atrás ceder a México. Ebrard estimó que estos fármacos van a estar llegando a México el fin de semana y anunció que la próxima semana llegará Alejandro Mallorcas, con quien ha mantenido contactos telefónicos durante las últimas semanas. UJAD Noticias Muy pronto Banxico emitirá seis monedas conmemorativas. El Banco de México emitirá seis monedas conmemorativas por los 700 años de la Fundación Lunar de la Ciudad de México, Tenochtitlán, los 500 años de la Memoria Histórica de México, Tenochtitlán y el Bicentenario de la Independencia Nacional y de 2021, Año de la Grandeza de México, dos por cada hecho histórico. Así, la Casa de Moneda de México será la encargada de acuñar las seis nuevas monedas conmemorativas, tres piezas conmemorativas de 20 pesos y tres de 10 pesos, cuyos diseños estarán a cargo del Banco de México y cuyos lineamientos fueron difundidos en el Diario Oficial de la Federación. El diseño de las seis monedas fue propuesto por el titular del Poder Ejecutivo y fue aprobado por el Congreso de la Unión y Banxico tiene 30 días para definir los diseños que vendrán en el reverso de las piezas. La Casa de Moneda podrá realizar ajustes técnicos en el diseño, pero Banxico tendrá los derechos de autor y cualquier otro derecho de propiedad intelectual derivado del diseño. Serán tres monedas de 10 y tres monedas de 20 pesos. UJAT, Noticias. Ciudadanos mexicanos podrán viajar a Europa cuando cuenten con el esquema completo de vacunación contra la COVID-19. La Embajada de España en México informó que, desde el 7 de junio pasado, los turistas mexicanos que quieran viajar al país europeo lo pueden hacer siempre y cuando cuenten con el esquema de vacunación contra coronavirus completo. A través de un comunicado fechado este miércoles 9 de junio, la Embajada Española detalló que esta decisión se tomó gracias a la mejora de la situación epidemiológica en España y en otros países del mundo. La mejora de la situación epidemiológica en España y el avance en el proceso de vacunación que se está desarrollando tanto en España como en muchos países del mundo permiten flexibilizar las medidas de entrada a territorio español para viajes con fines turísticos. Turistas mexicanos deberán presentar su certificado de vacunación. Subrayó que los turistas mexicanos deberán contar con el certificado de vacunación expedido por las autoridades, mismo que tendrá que ser presentado 14 días posteriores a la fecha de administración de la última dosis necesaria para completar el esquema de vacunación contra COVID-19. El certificado de vacunación deberá incluir al menos la siguiente información. Nombre y apellido del titular. Fecha de vacunación indicando la fecha de la última dosis administrada. Tipo de vacuna administrada. Número de dosis administradas. Pauta completa. País emisor. Identificación del organismo emisor del certificado de vacunación. Independientemente de su país de procedencia, todos los turistas que lleguen a España vía aérea o marítima, incluidos los que estén en tránsito, deberán cumplir, antes de su salida, un formulario de control sanitario. Todos los pasajeros que lleguen a España como destino final deberán someterse a su llegada a un control sanitario en el primer punto de entrada. Dicho control incluirá al menos la toma de temperatura, un control documental y uno visual sobre el estado del pasajero. Los pasajeros menores de 12 años quedan exentos de la presentación de las certificaciones. UJAT Noticias. Y a pesar de la pandemia, nuestro país alcanzó los 2.325.824 de visitas de turistas internacionales en el mes de abril. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló que la llegada de turistas internacionales a México alcanzó los 2.325.824 en abril, tres veces más del flujo que se registró en el mismo mes de 2020, cuando hubo confinamiento y restricciones para viajar. El Instituto representó este jueves los resultados de las encuestas de viajeros internacionales, encuesta de turismo de internación y encuesta de viajeros fronterizos, las cuales tienen la finalidad de dar a conocer el número de visitantes internacionales que ingresaron y salieron del país, así como los gastos realizados por estos. De acuerdo con el reporte, México recibió a 4.185.067 visitantes en abril, flujo que se compara con los 2.228.723 del mismo mes de 2020, es decir, un incremento del 87.8% cuando hubo confinamiento y con 8.074.034 en abril de 2019, lo que representó un descenso de 48.2% en dos años antes de la pandemia. En abril ingresaron al país 2.325.824 turistas internacionales comparado con abril de 2019. Antes de la pandemia, hay una disminución de 35.8% frente a los 3.621.726 turistas. En cuatro meses ingresaron a México 8.120.706 turistas extranjeros. El ingreso de divisas referente al gasto total de los visitantes internacionales reportó un monto de 1.277.7 millones de dólares, en tanto que para el mismo mes de 2020 fue de 131.3 millones. Cabe mencionar que en abril de 2019 dicho monto fue de 2.098.2 millones de dólares. UJAT Noticias. Ante el pedido realizado por la candidata de Fuerza Perú, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, tildó de innecesario y extraordinario el pedido de la candidata a presidencia. Jorge Salas ha tildado de extraordinario las acciones de nulidad presentadas por la candidata a la presidencia, Keiko Fujimori, y su partido Fuerza Popular, sobre 802 mesas electorales que representan unos 200.000 votos. Por lo que rechazó precisar el tiempo de resolución de las impugnaciones planteadas por Fujimori, ya que estas deben pasar primero por los jurados electorales especiales, que tardarían unos tres días en convocar audiencias y otros tres días en ofrecer su respuesta. Tras ello, como ha explicado Salas, pasarían a la JNE, que tendría otros plazos. Mientras tanto, el escrutinio se acerca a su fin llegando al 99.126% con Castillo liderando los resultados de los comicios, con el 50.2% de los votos frente al 49.7% de Fujimori, según refleja la ONPE en el portal de resultados de la segunda vuelta presidencial celebrada el 6 de junio. UJAT Noticias. Tenemos un aviso muy importante, se les comunica a todos los alumnos matriculados de nivel de licenciatura en la modalidad escolarizada y a los estudiantes de los centros de extensión, ya sea el Centro de Lenguas, el Centro de Desarrollo de las Artes y el Centro de Fomento al Deporte. Se les informa que el proceso de preinscripción se amplía hasta el día martes 15 de junio del presente año, lo anterior con la finalidad de que puedan concluir el trámite. Asimismo, se recuerda que el proceso de preinscripción es de carácter obligatorio. Le recordamos que estamos transmitiendo a través del canal 35.1, también a través de la frecuencia 107.3 FM Radio UJAT Voz Universitaria. Nos puede seguir en www.ujat.tv, en Facebook TV UJAT, usar el hashtag UJAT Noticias TV y nuestro número telefónico 9933-5815-95. Pausa y volvemos. 85, 90, 100% preparados. La segunda temporada de Conexión Sensorial está a la hora. El espacio donde desarrollamos la capacidad para ser inclusivos. Conexión Sensorial, tu voz incluyente. Todos los viernes a las 12 del día por Radio UJAT. Conexión Sensorial, tu voz incluyente. Todos los viernes a las 12 del día por Radio UJAT. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe. Joven estudiante y egresado de la UJAT, Beca Santander Habilidades y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco te invitan a que te capacites y aprendas habilidades sociales, de comunicación, aptitudes emprendedoras y capacidad de acercamiento con los demás que te harán ser un líder y cumplir con tus objetivos. Tenemos 10.000 becas disponibles para ti. Inscríbete antes del 5 de julio en santander.com en el apartado Beca Santander Habilidades. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe. La información universitaria, local, nacional e internacional está en UJAT Noticias, todo lo que debes saber. UJAT Noticias totalmente en vivo con sus secciones. La opinión docente, ciencia y tecnología, cultura, estado del tiempo y deportiva. UJAT Noticias veraz, objetiva y actual. De lunes a viernes a las 19 horas. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe. Gracias por continuar con nosotros. La candidata para la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, ha pedido la revisión de 300.000 votos de actas impugnadas, insistiendo que el partido de su oponente pudo haber vulnerado el sistema electoral de manera sistemática. La candidata para la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, ha pedido la revisión de 300.000 votos de actas impugnadas, insistiendo que el partido de su oponente pudo haber vulnerado el sistema electoral de manera sistemática. Fujimori ha comparecido acompañada de dos abogados para informar de la presentación de estas acciones al Jurado Nacional de Elecciones, que tendría que admitirlas para que se anulen estos votos como confía el aspirante, mientras Castillo sigue a la cabeza con el 99% escrutado. Pues la candidata de Fuerza Popular ha dicho que si se suman los 200.000 votos de las 802 mesas en las que se han presentado solicitudes de nolidad a las 1.200 actas que están siendo analizadas por el Jurado Nacional de Elecciones y que representan 300.000 votos, todavía están en juego 500.000 votos. Fujimori denunció el lunes fraude en la mesa por parte del Partido Perú Libre, de su rival en las elecciones, Pedro Castillo, que se proclamó el martes vencedor. UJAT Noticias. Vamos a la sección de Cultura con Miguel Ángel Pérez. Hola, muy buenas noches. Tengo usted que nos sintoniza desde casa. Ha llegado el momento de conocer lo más relevante de la cultura. Para ello, comencemos con nuestra efeméride. El 10 de junio del 2003 fallece el artista plástico mexicano Alfredo Guatirrojo, considerado como uno de los mejores acuarelistas del país. Fundó la Sociedad Mexicana de Acuarelistas en 1964, junto con pintores destacados de la época. En 1967, fundó el Museo Nacional de la Acuarela, siendo el primer recinto en el mundo dedicado a esta técnica y el espacio que alberga exposiciones de reconocidos artistas nacionales e internacionales, y la Bienal Internacional de Acuarela. Además de ser el director del museo, Guatirrojo abocó sus esfuerzos a la gestión cultural, por lo que en 1971 fue jefe del Departamento de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes. UJAT Cultura Pasando a las noticias de nuestra institución, el programa Jóvenes la Cara de la Cultura presentará en esta ocasión una interesante plática con Luis Fernández Vidal Hernández, quien nos platicará sobre el proyecto de la app Tapijulapa, Pueblo Mágico, donde colaboró como el desarrollador del software interactivo. La cita es el próximo sábado 12 de junio, como es costumbre, a través del Facebook Live de Cultura UJAT, en punto de las 19 horas. En otra noticia, entérese qué ocurrirá en el último día del ciclo de conferencias en comunidad. Vamos a la nota. No te puedes perder el último día del ciclo de conferencias Gestionar en Comunidad, que concluye este viernes 11 de junio, en donde, a partir de las 10 horas, tomará lugar la conferencia Gestión Cultural Comunitaria, Antecedentes, Perspectivas y Desafíos, bajo la dirección de Roberto Guerra Veas, presidente de la Escuela de Gestores y Animadores Culturales de Santiago de Chile. Recuerda seguir la transmisión a través de la plataforma Google Meet, previo registro, y se transmitirá también en Facebook Gestionar en Comunidad. UJAT Cultura En más noticias, la Feria Nacional del Libro de León, edición 32, se realizará en un formato multisede y de manera híbrida, virtual y presencial, del 22 al 31 de julio del 2021, periodo en el que podrás disfrutar de diferentes talleres y el cual, año con año, presenta una programación diversa con el objetivo de promover la lectura y la escritura desde temprana edad, así como en Los Jóvenes, para esta edición, fueron seleccionados 11 proyectos que giran en torno al tema Discapacidad o Diversidad Funcional en la Literatura. Siguiendo con las nacionales, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura invita a participar en el taller de Formación Literaria, Labor Editorial, que será impartido los días martes, del 15 de junio al 13 de julio, en horario de 17 a 20 horas. Ese taller está dirigido para el público en general y no tiene costo alguno, pero el cupo será limitado, así que, si te interesa formar parte de esta actividad virtual, recuerda inscribirte enviando tu solicitud al correo proporcionado en pantalla. Por último, el escritor francés Emmanuel Carrer, una de las voces literarias más celebradas del siglo XXI, fue reconocido con el Premio Princesa de Asturias de las Letras, al celebrar en su obra la creación de un nuevo espacio de expresión que borra las fronteras entre la realidad y la ficción. El novelista, guionista y realizador, que inició su trayectoria artística como creador cinematográfico, se mostró profundamente honrado de este reconocimiento. Aquí terminan por hoy las noticias culturales, no sin antes recordarle que puedes seguirnos en redes sociales donde aparecemos como Cultura UJAT. Yo soy Miguel Ángel Pérez y regreso los micrófonos al estudio. Pasamos a los deportes con Miguel Ángel Santiago. Muchas gracias Marbella. Empezamos con noticias de la duela y es que los Sons de Chris Paul siguen aumentando la ventaja en contra de los Nuggets. Veamos la información completa. Chris Paul anotó 17 puntos y 15 asistencias en una pérdida de balón. Devin Booker agregó 18 puntos y 10 rebotes y los Phoenix Suns derrotaron a los Denver Nuggets 123 a 98 el miércoles por la noche para tomar una ventaja de 2-0 en la conferencia oeste en semifinales. DeAndre Aiton tuvo 16 puntos y 10 rebotes y Michael Bridge agregó 16 puntos para los Suns equilibrados. Paul fue particularmente impresionante y parece que su hombre derecho enfermo, que limitó en gran medida su juego contra los Lakers en la primera ronda, ya no es un gran problema. Tuvo 21 puntos y 11 asistencias en el juego 1. Nikola Jokic anotó 24 puntos y 13 rebotes para Denver, un día después de recibir el premio al jugador más valioso de la NBA. Pero los Nuggets no pudieron encontrar a nadie más para anotar de manera consistente, dejándolos tambaleándose al regresar a Denver para el juego 3 el viernes por la noche. Pasando al balompié, el técnico de Galaxy aseguró que el chicharito merece ser convocado a la selección mexicana. Aquí la nota. En conferencia de prensa, el entrenador del Galaxy de Los Ángeles, Greg Barney, platicó sobre el Javier Chicharito Hernández, en donde afirmó que merece definitivamente un llamado a la selección mexicana, en donde no ha sido convocado por Gerardo Martino en los últimos años. Creo que definitivamente se merece estar en la discusión de la selección, pero yo no hablo directamente con Gerardo Martino o con la Federación Mexicana de Fútbol, y no sé si lo han llamado o no, pero está en forma. Su nivel de fitness es muy alto, aseguró en conferencia de prensa. Además, mencionó que el jugador canterano de las chivas de Guadalajara está en forma para estar en el tri. Tiene mucha experiencia con ellos y creo que definitivamente merece estar en la discusión. Aunque no sé si la hubo o no, a mí no me competo, pero seguro que puede ayudar al equipo. No es mi lugar, pero ha trabajado muy bien y trata de mantener su forma. En el mundo pugilístico, tenemos que el sobrino del Canelo Álvarez debutará como profesional en la despedida de Julio César Chávez. Vayamos a ver. El sobrino de Saúl Canelo Álvarez, Johan Álvarez, debutará en el boxeo profesional el próximo 19 de junio en la punción de despedida de Julio César Chávez, que se llevará a cabo en el Estadio Jalisco. Con 17 años de edad y un récord de 24 peleas, 23 de ellas con triunfo y un empate, con 11 knockouts dentro del pugilismo mater, el sobrino del tetracampeón del mundo está decidido a escribir su propia historia en el deporte de los guantes, pensando en emular la exitosa carrera de su tío, Johan, quien es entrenado por Chepo Reynoso y Marcelo López, arrancará su andar en la división Super Pluma, misma en la que también debutará su ídolo, Floyd Mayweather Jr., boxeador que ha sido el único que ha vencido al Canelo en el boxeo de paga. Quiero demostrarle a la gente lo que puedo hacer, he trabajado duro y tengo muchas ganas de subir al rink, tengo talento y ansias de salir adelante. Aún no se conoce el nombre del rival al que estará enfrentando este joven prospecto, pero tendrá un escenario muy especial en la cartelera de la función de despedida de Julio César Chávez, quien ofrecerá una pelea de exhibición ante Héctor Camacho Jr. Esto ha sido todo por hoy en Información Deportiva. Agradecemos el foro de su atención. Regresamos contigo a Marbella. Muchas gracias, Mike. Y ya está próxima la reunión de los presidentes de Rusia y Estados Unidos, se efectuará frente al lago de Ginebra. Tiene como propósito platicar sobre las estrategias de vacunación y restaurar los vínculos erosionados por la pasada administración. La reunión que se celebrará el 16 de junio entre los homólogos de Rusia y Estados Unidos tendrá una sede tanto icónica como especial, puesto que se realizará en la ciudad suiza, de Ginebra, en la Villa Grange. La villa que se construyó en el siglo VIII y está ubicada en una colina. Desde la terraza puede verse el lago de Ginebra y el parque contiene árboles y un prado. Las autoridades ginebrinas no suelen usar la villa para citas políticas. Cuando se estableció la fecha de reunión entre los líderes, la Casa Blanca confirmó que se abordarán temas de cuestiones urgentes encaminados a restaurar la precibilidad y estabilidad de la relación entre Washington y Moscú, añadiendo el tema de la actualidad, la lucha contra la pandemia originada por el SARS-CoV-2 junto a una resolución de conflictos regionales. UJAT Noticias. Se refirió a Taiwán como un país, el primer ministro de Japón, cuando es visto como una región, una situación que originó tensiones entre Tokio y Pekín. Se refirió a Taiwán como un país, el primer ministro de Japón, cuando es visto como una región, una situación que originó tensiones entre Tokio y Pekín. En un debate parlamentario con los líderes de la oposición, Suga ha equiparado Australia y Nueva Zelanda con Taiwán al decir que los tres países han impuesto fuertes restricciones sobre el derecho a la privacidad a la hora de lidiar con la pandemia. Las autoridades de Japón suelen referirse a Taiwán, cuyo territorio es considerado por China como una provincia más bajo su soberanía, como una región. Sin embargo, el asunto ha provocado tensiones entre Tokio y Pekín en el pasado. China expresa su mayor condena a las palabras errones de Japón y ha presentado una protesta formal ante el país, ha señalado el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Webin, según informaciones del diario South China Morning Post, señalando que solo hay una China en todo el mundo y ha instado a Japón a más precavido a la hora de hablar de los asuntos que conciernen a Taiwán para no enviar señales equivocadas a las fuerzas independentistas en la isla. Wuhan, Noticias. Tenemos un aviso importante. El Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco informa que la línea de tormentas sobre el oriente del estado que genera lluvias fuertes a muy fuertes se estima que puedan persistir durante las próximas horas y en desarrollo con alta actividad eléctrica desplazándose hacia el oeste sureste. Por otro lado, señaló que en un núcleo en desarrollo en Villahermosa genera lluvias fuertes con chubascos muy fuertes en centro por núcleos conectivos. Asimismo, indicó que se espera que se mantenga durante las próximas horas y mantenerse en desarrollo por el aporte de humedad del sistema del este, es decir, en los ríos y generar lluvias fuertes en Cunduacán, Comalcalco y Nacajuca. Agregó que todas estas lluvias estarán acompañadas de actividad eléctrica fuerte a muy fuerte, principalmente en los ríos, así que por favor tome sus precauciones. Recuerde que usted nos sigue a través del canal 35.1 y también a través de la frecuencia 107.3 FM Radio UJAD Voz Universitaria. Nos puede seguir en www.ujad.tv, en Facebook en TUJAD y le invito a usar el hashtag UJAD Noticias TV. Nuestro número telefónico 9933 58 15 96 y con esta información nos despedimos por el día de hoy a nombre de quienes hacen posible este espacio. Agradecemos como siempre el favor de su atención. Mi nombre es Marbella Suárez y le invito como siempre a que se quede en la programación de TV UJAD. La programación de TV UJAD es que la programación de TV UJAD es que en este 새벽ом a la programación de TV UJAD autemáticos con terceros. La programación de TV UJAD es que no se ONCOE no se debe aleluya desde mayores. La programación de TV UJAD Bachongwa make, into yekapaktia make, kona tabena si ama chitu kapo amani. Intonime wate kokuwa mbenasi, ito mtaka po kimukaibya ama emobuburiamme. Hu taka tuisi emu hipueme, kachinjane ini kokuwa. Ta humetaka ka tuisi emu hipueme mta ala, ka tuisi emu ambituane, into yo ijite vita vitne. Hu koronavirus kokuwa hu china paiz poteu wakame inenteu wawa. Kovic-19 ketiba nikahweya hu nueve chivo melibusi hamuchim.